A todos los que han soñado con ser famosos, a todos los que podrán vivirlo juntos, este 4 de agosto la historia empieza a escribirse. Entre miles de participantes de todo el país, solo 16 vivirán la experiencia de sus vidas. Este 4 de agosto la espectacular premier de Operación Triunfo México, el reality musical.